Muchas gracias, Presidente, con la venia de la Presidencia. Hoy en día las ciudades se enfrentan retos que necesitan soluciones sustentables. La amenaza del cambio climático significa que necesitamos encontrar nuevas maneras para diseñar y para construir nuestras ciudades, por lo que el desarrollo urbano debe ser practicado tomando en consideración sus efectos adversos. Por lo anterior, la vivienda juega un papel muy relevante como un espacio fundamental de la vida cotidiana de las personas y, por tanto, de la forma en que se relacionan con el medio ambiente, destaca en particular el papel de la vivienda como espacio de consumo de energía, como lo es el gas, la electricidad y el agua para la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano. De acuerdo con el censo del 2010, la población mexicana es de aproximadamente 112 millones de personas y se proyecta que para el año 2050 la población sea de un aproximado de 137 millones de habitantes. En la tercera década de este siglo, que ya está por comenzar a partir del 2021, México tendrá cerca de 50 millones de hogares aproximadamente. Se estima que para satisfacer sus necesidades será necesaria la construcción de casi 11 millones de viviendas nuevas del 2011 al 2030 y que unos 9 millones de viviendas que ya existen requerirán renovación parcial o total en el mismo periodo. En México, los esfuerzos realizados han sido implementados fundamentalmente para promover la adopción de medidas sustentables dentro de las viviendas de interés social, que son precisamente las que más se benefician de los ahorros económicos que deben acompañar a una vivienda verde, un menor consumo eléctrico de gas y de agua. Por lo anteriormente expuesto, el espíritu de esta iniciativa es buscar un modelo a seguir por las autoridades, homologar y establecer estándares comunes, modernos y sustentables en materia de vivienda y desarrollo urbano, basada en tres vertientes que son el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico. La propuesta de esta iniciativa quedaría de la siguiente manera, implementar ecotecnologías que reduzcan emisiones, que dañen menos al medio ambiente y que propicien el ahorro de agua y energía. Y la siguiente iniciativa tiene que ver precisamente con el Servicio Militar Nacional, el cual estamos proponiendo que se elimine el clásico sorteo de la bola negra y la bola blanca, y que consiste que a quienes les toca la bola blanca deberán presentarse para realizar su servicio militar, mientras que a los que les toca bola negra sólo deben realizar el trámite correspondiente sin que tengan que acudir todos los sábados a la zona militar. Esto está llevando, este sorteo actualmente está llevando a que muchos evadan la responsabilidad y el compromiso con la patria, donde se ha perdido el espíritu y el sentido del Servicio Militar Nacional, así como el servicio a su nación. Asimismo, se busca que el secretario de la Defensa Nacional pueda llamar una o varias clases de reservistas en su totalidad o en parte para el adiestramiento, la capacitación y la actualización en materia de rescate y para maniobras tendientes al apoyo de la población civil en caso de desastres naturales, como lo ocurrido en los sismos pasados. La motivación de esta iniciativa surge porque ha decaído el espíritu, el amor a la patria, el ánimo y el interés de nuestros jóvenes para servir, ya que sólo un promedio del 60% realizan este servicio, el cual ha decrecido conforme pasan los años. Y por poner un ejemplo, el pasado 24 de noviembre del 2016 se realizó el sorteo para más de 9.900 jóvenes conscriptos clase 1995, anticipados y remisos para el Servicio Militar Nacional. De los jóvenes que iniciaron el trámite de su cartilla militar, fueron seleccionados alrededor de 1.300 quienes deberían presentarse en las zonas militares para apoyar durante un año en diferentes tareas, como lo que establece la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual presta toda clase de ayuda a las autoridades educativas de los estados. En esta tesitura, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en pro del establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y social participativa, pero sobre todo el tener y preservar la identidad nacional y el amor a la patria. Esperemos, diputados, que cuando ya se presenten se aprueben y es cuanto, señor presidente. Gracias por escuchar. Gracias, diputado.